¿Cuál es el Perú que empezó a movilizarse? Y es el Perú que votó a Pedro Castillo en el año 2021. Un Perú andino, un Perú de cabeza rural, un Perú fuertemente marcado por los indígenas, pero no solamente por los indígenas, que vio en la destitución de Castillo un ataque a ese mismo Perú. Perú y desde Chile se intenta presentar como si fuera más parecido a Chile, cuando en verdad Perú pareciera tener más bien una matriz sociopolítica similar a la de Bolivia y a la de Ecuador. Cuando hay una interrupción del orden constitucional, son nuevamente los movimientos indígenas, campesinos, los que desde el campo rodean la ciudad y empiezan a poner otros términos de debate. En términos económicos, sí, uno podría tejer cierta similitud con Chile. Perú es uno de los ejemplos del neoliberalismo que fue presentado mucho tiempo como modelo de la estabilidad, pero en su configuración social y su historia más larga, evidentemente remite a una similitud con Bolivia. De hecho, hay una gran historia compartida. Y, por ejemplo, una de las regiones más castigadas por la represión y ahora por la militarización es la región de Puno, que es una región aymara, de mayoría indígena aymara, que es un mismo universo con el otro lado de la orilla del lago de Titicaca, en Bolivia. Entonces, está esta gran dimensión de lo andino en el marco de un país profundamente partido, digamos. Es muy notorio la diferencia entre Lima, la diferencia que establece Lima, las élites limeñas, sobre las provincias.